En los últimos días, la industria del entretenimiento coreana se ha visto sacudida por las noticias del escándalo de un miembro del grupo FT Island, el cambio de líder del grupo femenino, G.I.D.L. y el lanzamiento de un nuevo producto. Del cantante Jin de BTS, Burno Mars comparte sus sentimientos con los fanáticos del K-pop. Los medios coreanos informaron que se rumorea que la pareja Kim Woo-seok, ex miembro del grupo 10-1, Abby Estión, y la actriz, se sabe que los dos desarrollaron una relación romántica mientras filmaban la película social Shabby Class 101. Kang Nae-on nació en 2001, cinco años menor que Kim Woo-seok. Kim Woo-seok también se alistará en el ejército el próximo noviembre. La industria del entretenimiento coreana se vio sacudida cuando el baterista Choi Min-hwan, miembro del grupo FT Island, suspendió temporalmente todas las actividades después del escándalo de... El 25 de octubre, FNC Entertainment anunció, aunque es difícil verificar la vida personal de Choi Min-hwan, ha decidido suspender temporalmente todas las actividades porque siente la necesidad de asumir la responsabilidad ante el público después de la controversia. El programa Superman Returns, donde apareció con sus hijos. Anteriormente, Choi Min-hwan fue a... Yul-he, de comprar sexo repetidamente y tratar a su esposa como a una prostituta. Una chica que sirve frente a su familia. Se sabe que la policía llevará a cabo una investigación preliminar sobre las acusaciones de prostitución por parte de Choi Min-hwan, FT Island. Anteriormente, el baterista Choi Min-hwan, FT Island, fue acusado por su ex esposa de comprar sexo y meterle dinero en el... La ex esposa del baterista, Yul-he, ex miembro de la BOM, reveló información impactante sobre el motivo del divorcio en su canal personal de YouTube Yul-he's House el 24 de octubre. Según Yul-he, el acoso sexual de Choi Min-hwan y sus frecuentes visitas a establecimientos de prostitución fueron las principales razones que llevaron a la ruptura de este matrimonio. Ella compartió, tocó mi cuerpo frente a mi familia y dijo que pondría dinero en mi pecho. Yul-he también confió que, a su corta edad, no entendía claramente estos comportamientos y luego se dio cuenta de que eran los hábitos de Choi Min-hwan cuando... Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado Te amo amor, te amo Por siempre mil veces te amo Y aunque no creo merecerte Doy gracias al cielo de haberte encontrado Te amo amor, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos Adiós Música Gracias por ver el video.